Hola, en este polimedia del curso de buscar información en internet vamos a hablar de los índices. Los índices son la primera forma de buscar que apareció en internet. Consisten en que hay una serie de gente mirando con unas herramientas automáticas las direcciones que hay en la web y clasificándolas por categorías. Obviamente esto al principio era una tarea alcanzable, o sea, se podía hacer, pero conforme fue creciendo la web llega un momento en que es inviable clasificar todas las direcciones de internet buscándolas. Además apareció la tecnología de buscadores creada por google y los índices pasaron a un segundo plano y ahora hoy se usan muy poco. El primer índice fue creado por yahoo, fue la primera forma de estructurar la información que había en internet. Vamos a verlo. Básicamente lo veréis aquí, aquí está. Tenéis clasificados en categorías las páginas web que han ido recopilando. Vamos a irnos por ejemplo a ciencias y dentro de ciencias a astronomía. Dentro de astronomía veis que tienen distintas categorías, bueno, está todo en inglés, la mayoría de los índices los encontraremos en inglés. Por ejemplo, vamos a ir por ejemplo a calendarios astronómicos y dentro de calendarios astronómicos como veis solamente hay dos, solamente han recopilado dos direcciones. Podemos irnos a astrónomos, bueno aquí tenemos las direcciones que hay, 346 sobre astrónomos amateur, parece que no entra pero básicamente, o vamos a astroquímica, a ver si tarda un poco menos en cargarse, que en principio como veis hay 21 direcciones recopiladas. Bueno, hoy parece que yahoo va lento pero no pasa nada porque vamos a pasar al siguiente índice porque ya os habéis quedado ya con la idea. El siguiente índice es uvelip.org, vamos a ver uvelip.org que lo tengo convenientemente abierto aquí. Aquí lo veis, está en castellano, vale, pero es solamente una, es solamente un espejismo, veréis, vamos a entrar en ciencias naturales y matemáticas para buscar lo mismo y aquí ya veis que lo tenemos en inglés, o sea hay parte traducido pero no mucho. Dentro de estas tendremos posiblemente, a ver, astronomía, como veis la forma de buscar es bastante más incómoda que en un buscador, aquí estamos buscando lo que haya sobre astronomía, yo puedo pensar que está aquí en matemáticas, pero pues no, a ver, administración, no. Como vemos nos ha llevado directamente a la página de Florida State University en matemáticas, este índice pues muy completo en esa parte por ejemplo no está. Vamos a ver algún otro índice como por ejemplo about.com, donde aquí podemos poner, aquí podemos buscar también por ejemplo astronomi, como veis aunque están ordenadas por categorías nos permite ya hacer una búsqueda con un buscador normal, vamos a las categorías para verlas, aquí las tenéis por categorías, astronomi, vamos a buscar por aquí, astronomi, aquí, veis y tenemos aquí unas cuantas páginas recopiladas por basics, las básicas, aquí tenéis páginas recopiladas, pero como veis ya han incorporado un buscador al estilo de los motores de búsqueda, digamos que esto es el pasado de internet, existe también el best of the web, que este es otro directorio, lo mismo, clasificado de la misma manera y por último lo que quería comentaros es, que lo tenéis aquí, que hay un listado en wikipedia con los directorios más comunes, podemos también ir, los tengo también abierto aquí, veis, ya está y aquí tenemos pues los directorios que hay ahora mismo abiertos y pues directorios que han dejado de existir, etcétera, etcétera. Con esto ya os he comentado todo lo que quería sobre índices, hasta el próximo polimedia.